FAKER Vienen tres, vienen tres contra tres Se va a armar el Azkara Musa en el carril superior de la torre Muy competitiva, excelente sentencia de muerte de parte de ese tres, de parte de Akskan Y Cocodilo que es Eduard Akskan sigue finísimo con esos ganchos Lo ha estado haciendo muy bien desde ayer No lo veíamos cuando, cuidado aquí que se encuentran a Tiak y a Wiko ¿Qué está haciendo Wiko? Se le mandó a Tiak encima Lo agarró entre tres, forzado a utilizar su destello y la linterna No le falta nada, solo se rendió Miraza definitiva, perfecta, todo el explosivo de parte de Tiak Y están jugando con la comida los chicos de X-War Están haciéndolo saltar por todas partes Lerzul va a ser A tres integrantes de la escuadra de Lion Gaming Tirando un poco a ese dragón Se lo van a asegurar Ah caray, se nos movía un poquito de más Se fue con la finta el camarógrafo No pasó nada y le van a caer a Porky Cuidado con esta, vemos ahí la turdimiento de parte de Seifer Contra la pared, lo van a poner a Porky Excelente despellejar de parte de Akskan Destello defensivo de parte del cocodrilo Pero ahí está la sentencia de muerte Afiladísimo Akskan No es así Y Tiak estás en problemas Muchos problemas para el jungla de Lion Wiko y X-War lo están aniquilando Va a aparecer Akskan también No logra conectar al despellejar Una definitiva de parte de Tiak Que no conecta con nadie Nueva sentencia de muerte de parte de Akskan Mucha importancia Pero insisto Ambos tiradores son hipertiradores Y mientras más se alargue el partido Más van a importar Se viene la pelea en el carril superior El TP de parte de Porky Aparece Akskan desde un costado Tres contra tres Las cosas están parejas Min decide retirarse Lo van a hacer sin mayor riesgo Llegaba Safer también Equipo de Lion Lee bien que sus compañeros No van a llegar Y es muy probable que lleguen Los compañeros de Meteor Maker Qué querer No tiene el TP así que es importante Creo que van a buscar Empujar el carril central nada más Pelea Se va a mandar a Wiko Mientras hablaba de esa Rex Hay un excelente nocap Contra los rivales de Lion Gaming Y X-War siendo la línea frontal Para Meteor Makers La sentencia de muerte por sobre Crack y el destello defensivo De Lalita Ahí está Es un dragón gratis No lo leyó bien Lion Gaming No me parece que no van a hacer La torre Ni siquiera van a conseguir La torre Los chicos es muy latina No es que no ha caído La torreta del carril central Por parte de Millón Maker Ni de Lion Cuidado Wiko Wiko se va a mandar para adelante Sin respeto, sin miedo Axkan es instantaneado Por Seiya Tiak Sufriendo el castigo De Saben Que se tiene que ir para atrás Porque Crack y se le da vuelta Uno por cero para Lion Dos por cero para Lion Porque consigue la segunda vuelta La torre Castigando al Renécton No va a alcanzar a cargarse Con su vida Safer contra la pared Nada para hacer El león mexicano Arrasando en el carril central Tres por cero El dragón Y ese podría ser Cuidado El cuarto para Lion Viene Tiak Y está en Erzul Safer en problemas Dos contra uno Tres contra uno Si estás jugando un juego Tan apretado Tan parejo Cuidado Con la iniciación de Tiak Que se va a mandar para adelante Lo van a agarrar a Wiko En Erzul Va a ser quien lo ejecute Y van por la torre Grado tres del carril Si estás jugando una partida Así de cerrada De pronto cometer un error Tan grande Contra este rival Este es A ir por el primer Barón del partido No hay visión Para la gente de Meteor Makers Lo cual Significaría Que lo van a tener Gratuitamente Y va a ser otra Ventaja para los muchachos Vemos allá Cracky diciendo Usted no tiene documento De identidad Usted no pasa por acá Una pelea que termina Decidiendo el partido Y van por la torre Grado dos Quiere iniciar Tiak Se le va a mandar contra Exwar Se animan Esa es la pregunta Van a subir a la torre ¡Uh! Excelente Como lo patea para atrás El Vintape Intentaba separar las cosas Con su definitiva Pero no hay soldados Que alcanzan Sky Para frenar la furia De este león Que quiere más y más De nuevo me parece Cuidado Te dejo Uy se manda Cracky Nomás se manda El toro No puede desordinear Estas dice Cracky Wee con problemas Muy bajo de vida Va a caer Ante las garras de Nerso El nexo Completamente expuesto Y Lion jugando Con la comida Te pido cantalo Skyshot Cantalo GG